Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín Media hora antes invadimos el metro, yo iba obligado en tu enéxtasis Y tanto estaba 8,80 a los fanáticos de John Boy Frente al estadio ya cantabais sus temas, primeras filas vuestra obsesión Por el culo Con cual van a empezar A ti te daba igual Dije y se acertara Cómo es posible que haya estado en tus infiernos Es imposible o no Misterio Y que tuviera su don Sería posible conocerte en nuestro amor No lo conseguiré Saber más de ti